Sean todos bienvenidos a El Gran Chef. Armando Machuca, Mayra Goñi, Loco Wagner, Milen Vásquez y Santi Lentes. Están en una etapa crucial y es momento de que reciban otros puntos de vista. Hoy un nuevo jurado evaluará a nuestros famosos. Ella tiene una trayectoria de casi 20 años de experiencia culinaria y es dueña del restaurante Kilo. Y ha sido jurado también de un programa de cocina. Participantes, lo dejo en muy buenas manos. La chef Carolina Huechi es una profesional de la cocina con una formación clásica. Así que estoy seguro que es la persona ideal para que sigan elevando su juego culinaria. Por todo eso, Carolina Huechi es la persona indicada para tomar hoy el lugar de Giacomo Bocchio. Yo sé que podrán condenar esto y dejarán gratamente sorprendida a la chef Carolina. Nos vemos en el próximo programa. Hoy nuestros valientes participantes tendrán el desafío adicional de conquistar su implacable paladar. Solo uno logrará vencer este reto y salvarse de la temida noche de eliminación. ¿Están listos para verlos entregar todo en cada uno de sus platos? ¡Comencemos! Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridos jurados. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio Noche de Sentencia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra jurado invitada, Carolina Huechi. Que se abra el comedor, señores. ¡Bravo, Carolina! Que se abra la cocina. ¡Bienvenida, Carolina! Yo la conozco. Yo soy caserito en su restaurante. Creo que con ella me va a ir bien. Estamos felices de recibirte aquí en la cocina, el gran chef famoso. ¿Estás preparada para comer la comida que prepararán nuestros participantes esta noche? Me han dicho que no me hagan muchas expectativas. Así que vamos bien, vamos bien. Muchísimas gracias por la invitación con mis colegas, con mis amigos. Así que nada, vamos a divertirnos, chicos. Tremendo, tremendo. Aprendamos juntos, señores. Ya que estamos saludando a los jurados, hablemos también entonces con la jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora y patrona de esta cocina. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente el jurado Rosinelli el día de hoy? Feliz de que esté aquí Carolina. Bienvenida, Carolina, de que esté otra mujer aquí en el jurado. Y sé que vamos a aprender muchísimo de ella. Sé que tiene un restaurante de carne, es una de mis comidas favoritas. Uno de los platos que vamos a preparar hoy, si bien no es parrilla, tiene carne y es uno de mis platos favoritos. ¡Me encanta! No, Nelly, por favor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Acuérdate que si estamos aquí es porque somos los peores de toda la competencia. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Veo. Entiendo que usted está un poco triste, dado que ha venido nuestra invitada, lo han colocado en la esquina opuesta a mí. Y usted disfruta tantísimo de mi compañía. Mira, en verdad no es tanto por tu compañía, sino que extraño la hornilla. A mí me gusta estar parado acá, agarrar así y ahora como que, bueno, hay un poco de distancia. Ha habido una revolución, lleva como media hora peleándose, ha hablado con la producción, ha pedido hablar con gerencia para que le cambien de sitio. Es que tú no sabes la relación que tenemos aquí, eso es muy fuerte. Y mientras tanto Nelly Rossinelli se la va a pasar. No hagas eso, por favor. Tenerán una relación con los días. Bueno, hablemos con nuestros participantes. Voy. Participante Lesmes, muy buenas noches. ¿Qué promete esta noche el señor Lesmes? Bueno, yo hoy traigo un carrusel de emociones. Estoy triste porque estoy en noche de sentencia. Luego estoy feliz porque he visto que está Mayra de vuelta, por fin me encuentro con ella. A la que echaba en menos. Cuando vea Mayra se pone feliz. Se me ha contado ganado. Me pregunto que era su esposa al respecto. Porque, sí, sí, no, es mi amiga y es mi mejor amiga, creía que era. Pero ahora he descubierto que tengo al señor Machuca, al señor Wagner, a los cuales me han comentado que Mayra ha utilizado en algún que otro programa. Por lo cual hoy se llama esto Tres Hombres y un Destino. Tú verás a quién eliges el día de hoy para ayudarte. ¿Qué pasa acá? Esto es una cocina, señores. No sepa qué es en tripa por las puras. Uno tiene que estar enfocado en la comida. Participante Goñi, muy buenas noches. ¿Has traído un mortero? Sí, he traído mi mortero porque me mandan a hacer con el... ¿Un mortero para lanzar proyectiles? Se lo vamos a permitir el día de hoy, pero que no sea una cocina. No, 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 pero yo te lo pregunto. Yo también traigo exprimidor de limón, es todo lo que me falta. O sea, usted sugiere que le decomisemos... Por supuesto. No, la competencia está que quema, señores. La participante va a... Igualdad de condiciones para todos. No, 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 nada de herramientas extras a esta cocina. Ese artefacto no tiene ni una relevancia, ninguna de las recetas va a necesitar eso, así que puede tenerlo ahí como un adorno, si usted lo desea. Participante Machuca. ¿Qué promete el señor Machuca esta noche, señor Armando? Prometo sabor, sazón, trabajo duro y respeto por la comida y por el jurado. Muy bien, mucho respeto. Me gusta, señor Machuca. Buena suerte. Veo que usted está empezando bien, señor Machuca. Le deseo todo el éxito al mundo. Porque está centrado, señor. Usted ha empezado soboneando al jurado invitado. La participante Goñi ha empezado introduciendo cosas de contrabando a esta cocina. El señor Wagner afilando cuchillos. Yo, amigo, la única persona que se está comportando de una forma normal es el señor Machuca, así que no se sorprenda, señor Lemel. Participante Wagner. Quería comprobar cómo afila el cuchillo. Así, mire. Está afilando correctamente el cuchillo. No sé, siento que es pura pose lo que está haciendo. En realidad, la alzaire no sirve para afilar el cuchillo, sino para sentar el filo. Yo, la verdad, no encuentro... Creo que es al revés, además. Yo no encuentro que el cuchillo esté muy afilado. Bueno, bueno, señor Wagner, hablaremos de eso más tarde. ¿Qué promete el señor Wagner esta noche? No me gustan las promesas porque, de repente, a ver, me voy a poner la valla muy alta. Pero yo de acá salgo vivo. ¿De acá sale vivo? Yo de acá salgo vivo de todas maneras. Eso sí lo puedo garantizar. Si a ti nadie te ha prometido nada en la vida, pero yo te prometo que hoy te voy a eliminar. Participante Vázquez, usted que está ahí tan lejos. ¿Cómo se siente usted de estar aquí el día de hoy, al costado de estas tres personas tan revoltosas? Nerviosa, Peláez. ¿Nerviosa? Sí, por supuesto. Acá todos prometen que van a sobrevivir y no sé cuánto. Yo soy honesta, estoy nerviosa. No, no te pongas nerviosa, gringa. Puedo prometer estar concentrada y esforzarme lo más posible. Bien, tremendo. Pero como una suerte de vocera, ¿qué le podría decir usted a la jurado Wechi? ¿Por qué vocera? No importa, él me ha otorgado ese rol. Le he pedido que desempeñe esa labor. ¿Y por qué ella? ¿Hay algún tipo de preferencia? No, no, ninguna, simplemente le estaba pidiendo por favor para ver si podía ser la vocera. Son reclamones, no son reclamones. Es que el vocero debería ser el mayor del grupo y el mayor del grupo es el señor Machuca. ¿Soy el mayor? ¿Qué atrevido el loco para decirle a la audiencia que yo soy mayor que él? Ahí pongan en los comentarios. Se acabaron las bromas, ahora sí. Es momento de entrar a lo nuestro, señores. Momento de hablar del primer plato de esta noche. ¡Dios mío! ¡Vamos! Jurado, por favor, díganos, ¿cuál será el primer plato de esta noche? Chicos, el primer plato de esta noche es... chicharroncitos de pollo a la antigua con papas amarillas doradas. A ver, la gran pregunta es qué significa la antigua. A la antigua, si yo llevo aquí solo 15 años, ¿cómo voy a saber qué es eso? Aguanta, chicharroncitos de pollo se comió, pero la antigua, ¿cómo es? Hay que preguntarle a Machuca a todos, entonces. Por favor, acérquense, queridos participantes, para que nuestro jurado les pueda dar la receta de este maravilloso plato. Si es chicharrón a la antigua, el único que se tiene que saber la receta es el loco. No, escúchame, pero no ha venido Lenny. Para este chicharrón de pollo a la antigua necesitamos cortar el pollo en 16 pedazos. El pollo va con todo y hueso, por eso es un chicharrón de pollo a la antigua. ¿Saben cortar el pollo? No. Sí, sí lo saben, sí lo saben. En 16 pedazos, no. Hemos llegado a 8. Hemos llegado a 8. En 16 partes, ni en dos partes sé cortar el pollo. Yo había escuchado en 4, en 8, pero en 16, no entiendo. Le tendré que cortar las uñas al pollo. Ahora, ese pollo lo vamos a macerar con sal, pimienta, cominos, sillao, un poquito de limón. Y si por ahí tienen ajos, también le meten un poquito. Vamos a freír esto en fritura profunda. Dios, mi enemigo. Profunda. Sí, fritura profunda. Es importante calcular bien que la temperatura esté bien. O sea, necesitamos que el pollo doradito, pero que no se queme. Y la idea es que no esté crudo, porque un pollo crudo no podemos comer. Eso sí, ninguno de los tres va a probar un pollo crudo. Muchachos, también por ahí me dice producción que tenemos termómetro para poder calcular eso. Se volve, me siento un poquito mal. Tú meter dedo. Siguiente paso. Una salsita. Vamos a preparar una salsita con un poquito de limón, canela china, sal, pimienta y ají limbo. Unos 15 minutitos para que agarre el pollito el sabor de esta marinada. Y luego también otro detalle. Lo vamos a pasar, antes de la fritura, por un poquito de harina, polvo de hornear y maicena. Eso lo va a hacer un poquito más crocante al pollo. Chicos, otra cosita. La salsa, no se olviden. Tenemos que tener una salsita de limón, sal, pimienta y ají. ¿Canela china? Si tiene canela china, también sería súper bueno. Para las papas doradas, ponen a hervir un cálculo medio kilo de papas amarillas en abundante agua con abundante sal. Una vez que están listas, las pelan, las cortan en rodajas y las fríen también en fritura profunda. Como ya tiene sal al momento de hervirse, prueben un poquito antes de saldar al final. No voy a hacer que se les pase. Fin. Ya, listo. Vamos con fe. Bueno, señores, por favor, regresen a sus estaciones para que pueda darles la información importante. Exijo saber el beneficio antes de esportar. Le voy a explicar. Exijo saber el beneficio antes de esportar. Mil disculpas. Mil disculpas, de verdad. Normalmente esto no es así. Yo te darás cuenta que soy el más tranquilo de acá. Disculpa por mis compañeros. Señor Lenny, es en su isla. A veces es peor también. A veces es peor también. A veces es peor también. Díganle que nunca lo ha visto en su restaurante. Nunca lo ha visto en su restaurante. ¿Cómo habrá sido disfrazado? ¿Cómo habrá sido disfrazado? Muy bien, queridos participantes, información importante. Pero antes, señor Wagner, a pedido del público, a pedido de ustedes, mis queridos participantes, y porque a mí me gusta que ustedes prosperen, que sean felices. No estoy entendiendo. Les voy a decir cuál es el beneficio, señores. ¿Cuál es el beneficio? La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche va a tener... Se va, se va. No, no se va a ir, señor Wagner. No se va a ir, pero va a tener la ayuda de Carolina Huichi durante la preparación de su segundo plato de la noche. Ahora sí, información importante. Para la preparación de estas 16 presas de pollo a la antigua con papas doradas, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quiere? Yo sé. 60 minutos. ¿Cuánto? 60. 60 minutos, señor Lesme. 60 minutos hoy he empezado con el pie derecha. Muy poquito, muy poquito. Ese beneficio tiene que ser para mí. Carolina, ven a mis brazos. Va a ser un placer cocinar contigo. Está de más recordarles, señores, que esta noche solamente uno de ustedes se salvará y uno de ustedes avanzará a la siguiente ronda. El resto irán directamente a la noche de eliminación. Necesito ser yo, quiero ser yo. Las energías jalan yo, yo, para mí, para mí, para mí, para mí.